Hola Cristonautas, les saludo a Julio de León desde la República Dominicana. En el día de hoy estamos reflexionando con el Evangelio tomado de Lucas en el capítulo 11 y los versículos del 29 al 32. En este Evangelio vemos a Jesús que está respondiendo a aquellos que pedían una señal para creer en Él. Y Jesús les responde que es una generación perversa que está siempre buscando signos, pero que no se les dará más signo que la señal de Jonás. Que así como Jonás fue un signo para los ninivitas, así también el Hijo del Hombre sería un signo para las personas de esta generación. También les dice que a la Reina del Sur y a los ninivitas les será tratado con más suavidad en el día del juicio, porque ellos escucharon, la Reina del Sur escuchó a la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Jesús era mayor que la de Salomón. Y que la predicación de Jonás hizo que se convirtieran los ninivitas. Y sin embargo, la predicación de Jesús, la predicación del Evangelio, es mucho más que la predicación de Jonás. Entonces, ante este Evangelio nos deberíamos de hacer la pregunta, ¿Yo de verdad estoy poniendo mi fe en el Señor? ¿Estoy creyendo en Jesús? ¿O yo también espero ver signos prodigiosos, milagros, señales en el cielo que me indiquen que debo creer en el Evangelio? Si quieres seguir profundizando en este Evangelio, lo puedes hacer con la lección divina que encontrarás en www.cristonautas.com y www.fundacionpané.com Hasta luego y que Dios les bendiga.